Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy en Coser para Vender les traigo dos proyectos para el baño. El primero es una caja de tela tan fácil de hacer que puede ser el producto estrella de tu negocio por las siguientes características. A continuación, los materiales que son muy poquitos. Pueden experimentar con diferentes tamaños para que lo ofrezcan a los clientes en sets. Para dar estabilidad, tienes que colocar la entretela en la tela exterior. En mi caso, como siempre les digo, es de plancha, así es que me voy a ponerla y ya vuelvo. La tela tenemos un lado más corto y uno más largo. Entonces vas a poner el lado largo para doblarla. El lado corto sería la parte de arriba de la canasta o de la caja. Entonces, derecho con derecho vas a doblarla simplemente a la mitad. Y cuando la tengas bien alineada, pones prensitas o alfileres para que a la hora de coser no se te mueva. Eso te lo repetiré eternamente, pero es la base para que tus trabajos te queden bien acabados. Que todo te quede bien alineado. Exactamente lo mismo vas a hacer con tu forro. Doblarlo a la mitad. Obviamente vas a coser de lado a lado el exterior. Y con el forro vas a coser de un lado y del otro vas a coser, pero vas a dejar abierto para dar vuelta y coser después hasta el final. Cuando ya eso está, viene a hacerle las esquinas. Vean qué bonito que se ve así. A mí me encantó esa tela y me va perfectamente con el baño. Entonces, ahora viene a hacerle el fondo o las esquinas. Yo voy a usar una escuadra porque me da la medida perfecta. Que son 7.5 centímetros de la esquina hacia arriba. Ya que quiero que sea ancha y espaciosa. Entonces, vean qué fácil la forma. Colocan la escuadra. Ahí vean, 7.5 centímetros es lo que mide. La colocan exactamente en la esquina y trazan una línea. Ahí les va a quedar exacta. Esa línea la trazan, prensan para que no se le mueva ninguno de los lados. Ni el de adelante ni el de atrás. Y cosen sobre la línea. Ese procedimiento lo repiten con el otro lado. Exactamente igual. Lo mismo tienes que hacer con la tela de forro. Me voy a la máquina a coser y ya vuelvo. Ahora toca cortar las esquinas. Vas a hacer un corte, ojalá con tu tijera de zigzago, picos. Como a medio centímetro de la costura. Para que de una buena forma, pero que no haya riesgo de que se rompa. Eso lo vas a hacer en los cuatro lados. Exterior y forro. Ya cortado hay que comprobar que todo haya quedado bien. Yo siempre le doy vuelta. Aunque en el paso que viene hay que volverlo otra vez al revés. Pero siempre me gusta comprobar que todo esté bien. Ahora se vuelve al revés el exterior. El exterior al revés. Y el forro al derecho dentro del exterior. ¿Ok? Exterior al revés. Forro al derecho. Ahí ven. Ahí está el huequito. Y esa parte derecho va con derecho por dentro. Y la parte del revés. O sea, la parte feilla, como digo yo, va por fuera. Revés, fuera. Revés, fuera. Y los derechos no se ven. Vas a alinear ambas costuras. La del exterior y la del forro. Ahí donde ves costura con costura. Las alineas y las prensas a todo alrededor. Vas a hacer eso. Primero las costuras y después prensas con prensitas o alfileres alrededor. Ahora toca pasar una costura alrededor del borde. Cuando esa costura está hecha, toca dar vuelta. Como siempre te digo, un cuidado para no romper la costura del forro. Ahí vas a ir dando vuelta. Cuando está listo, es importante comprobar que todo haya quedado bien. Sacar las esquinas y es hora de irse a la plancha. Después de haber sacado todas las esquinas, lo que vas a hacer es acomodar el borde. Que el forro te queda adentro y vas a ir aplanchando y prensando con alfileres. Cuando ya lo tienes así, te vas a la máquina y coces a medio centímetro del borde o 3 milímetros alrededor de toda la canasta. A todo, todo alrededor hasta llegar al final. Y es importante que coza la parte abierta. Puede ser con costura invisible o a máquina. Yo lo voy a hacer a máquina. Ya mi caja está lista. Ahora solo queda doblarla hacia abajo para que se vea el forro en la parte de afuera. Tiene que hacer contraste o que combinen los colores. Espero que les guste, que les sea de mucha utilidad y rentabilidad en el negocio. Van a ver que si la ofrecen, a la gente le va a encantar porque no hay cosa más linda que tener un baño decorado con cajitas y cositas que hagan que las cosas se vean bonitas. Ojalá que hagan muchas, me mandan fotos por favor para verlas. Y viene el segundo proyecto que es un paño o toalla para colgar. Es un proyecto muy bonito y también con muchas cualidades, igual que la caja. A continuación, los materiales. Hay que empezar con las telas y a lo largo. En ambas telas vas a hacerle una bastilla, medio centímetro, doblas y medio centímetro. Te vas a la plancha y prensas en ambos lados en cada parte. Así te tiene que quedar. Y cuando eso ya está listo, te vas a la máquina a coser a la orilla. De lado a lado y del otro lado igual, lado a lado en los dos. Ahora hay que centrar las dos tiras y trazar una línea donde va el doblez. Yo voy a respetar el borde del paño, así es que ahí voy a empezar a pegarlas. Entonces voy a trazar una línea en los cuatro lados. Ahí donde ven que empieza el paño. Todos los lados van con la línea porque sobre esa línea voy a doblar. Entonces ya cuando las tengo trazadas, viene el momento de doblar. Vas a doblar sobre la línea para que te quede una marca a desdoblar y después volvés a doblar. Bueno, espero que me entiendan, pero eso es muy fácil. Hacer dos dobleces sobre la línea es donde te tiene que quedar el doblez principal. Prensas y vas a coser. Exactamente lo mismo vas a hacer con la otra tirita. Ya cuando eso está, las colocas. Yo en la parte de arriba del paño voy a colocarla respetando el dibujito o la forma que tiene arriba. Esa que ves ahí, pero igual la puedes colocar más abajo si quieres o más arriba en el puro borde. Yo voy a dejarlo así. Eso es cuestión de gustos. Y entre tira y tira más o menos tienen que haber entre 12 y 15 centímetros. Yo voy a dejar 12 porque la argolla de los paños que voy a usar es estándar. Entonces no hay problema. Ya cuando tenés eso medido y colocado vas a irte a la máquina y a coser de lado a lado todos a lo largo. Y dejas el túnel abierto para meter la cinta. Eso es muy importante que no lo cosas. Ya estoy lista. El proyecto está casi terminado. Y ahora solamente viene meter la cinta. Yo me voy a ayudar con una gasilla y es muy importante que la cinta sea de buena calidad porque los paños se lavan mucho. A no ser que quiera sacarla y meterla cada vez que lavas el paño, pero es un poco ilógico. Y quemarle las esquinas es muy importante también para que no se deshilache. Ahora toca hacer exactamente lo mismo en la segunda tira. Meter la cinta y dar casi por terminado el proyecto. Ya está todo. Y ahora vas a ver qué fácil es acabarlo. Vas a unir las dos cintas. Ves que la parte 1, la de arriba, queda atrás y la parte de abajo queda al frente. La parte que quedaba, los 12 centímetros, es donde vas a colgar el paño. Entonces vas a amarrar, a jalarlo a tu gusto y ahí le terminas de hacer el nudito o el lacito, lo que quieras. Ya el proyecto está terminado. Se me ocurre que lo puedes vender en sets con la caja utilizando la misma tela para ambos proyectos. Ojalá que también te sea de mucha utilidad y vendrás un montón. Espero fotos en Facebook. Espero también que se suscriban, me regalen un like y compartan el video. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana con un nuevo proyecto. Chao. 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 Chao.